¡Hey, hey, hey! Señoras y señores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un espectáculo más maravilloso del mundo. Espero que estén todos muy bien, yo me encuentro perfectamente bien. A ver, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos aquí en la tercera, la Origin 12, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, para divertirnos un poquito vamos a ponerle aquí cositas nuevas, ¿ok? Personalizar, camuflaje, ponle la verde, ponle la verde, papi. Vale, seguimos. Amuleto, este nos ponemos, pegatinas, ¿no estoy de pegatina? De una, de la suerte y nueva escuela, espérate. Así no, no, broso. Así, así y así. Todo nueva escuela, todo novedoso. Perfecto, chicos, vámonos rápidamente. Miren, les enseño rápidamente, la Rogue, aquí está. Consigue 7, baja, en 15 partes distintas usando la escopeta, así como así, 0, vale. Necesito 6, no llenar, no llenar, perfecto. Bien, vamos. Vamos allá, genial, vamos. Vale. Vamos. 2 3 4 5 5 5 6 7 Excelente, 1 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 11 12 12 11 11 perfecto 7, vamonos viene por mi, vemos rápido, rápido, vamonos 10, salimos, abandonar siguiente 1 casi wow, vamos 2 no puede ser 3, perfecto, no pasa nada 4, no se, no tienen para cubrirse muchas cosas 5, 5, 2 más, 2 más 6 7, perro bien, nos vamos chicos editar 11 grande, grande, grande vamos, vamos la siguiente bueno da igual vale con esto van 2 mantequilla, mantequilla, mantequilla vale 3 con esto 4 y un trofe kill a far ver 5 con esto 6 con esto vámonos 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 bien no pasa nada no pasa nada grande, crack te dejé esa última vámonos 3 más 3 más vamos vamos 1 bien perfecto 3 vale vale 4 bien 2 más 1 más 1 más 1 más bien perfecto siguiente 13 13 vámonos abandonar siguiente 2 más 2 más y nos vamos vale 2 eh si 2 que grande soy 1 más 2 faltan 2 1 más bien perfecto genial 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 vale yo creo que ya está ¿no? 14 abandonar sí vamos 1 más 1 más 1 más 1 más y a casita 1 más y a casita quédate 1 quedan 6 aquí bien 2 3 4 3 más 3 2 2 vale 1 1 más esta vez en serio ok cuidado 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 que alguien lo tuvo que dar ya aprovechar que entra vámonos vámonos listo 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 toma toma salió y no la vi salió y no la vi chicos sí sí tómala nice excelente chicos mejor imposible ven así que mis niños queridos cuídense mucho muchas gracias recuerden suscribirse darle me gusta porque eso para mí es gasolina chicos mascarilla gel hidroalcohólico lo hace las manos las nalgas y aparte evitar multitudes de huellas en el mundo like and chao chao chanel 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 chanel